Trabajar más duro, con más trabajos, pero aún así no tienes suficiente dinero al fin de cada mes. Entonces será el tiempo ideal para iniciar un cambio. Es tiempo de tomar el simón del barco de tu vida y darle un giro de 180 grados a la vida que está viviendo.